Un software de gestión de mantenimiento es un sistema digital para realizar de forma eficiente todos los procesos de mantenimiento. ¿Qué tipos de software de mantenimiento existen? CMMS GMAO. Gestión de mantenimiento asistida por ordenador. Un sistema enfocado en la gestión de problemas de mantenimiento de activos físicos. EAM. Sistema de gestión de activos empresariales. Un EAM es un programa que se utiliza para la gestión de una amplia gama de activos físicos de una empresa. CAFE. Gestión de infraestructuras asistida por ordenador. Un CAFE me ayuda a gestionar activos, instalaciones y personal dentro del espacio provisto. ¿Qué tipos de mantenimiento existen? Mantenimiento correctivo. Puede ser planificado o no. Detecta problemas y los soluciona según su necesidad. Mantenimiento preventivo. Es una estrategia de planificación anticipada para evitar averías y roturas a través de la reparación con anticipación y el reemplazo de piezas. Mantenimiento predictivo. Es una estrategia en la que se recopila información y técnicas por medio del análisis de datos para identificar un problema antes de que se produzca. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un software de mantenimiento? Resolución más rápida de problemas. Mejora de la productividad. Reducción y adecuación de gastos. Mejorar la gestión del personal. Datos que aumentan su valor con el paso del tiempo. Mejora de la seguridad y el cumplimiento y mucho más. Recuerda, contar con un buen software de gestión de mantenimiento te ayudará a aumentar la vida útil de los activos, ahorrar tiempo y dinero e incrementar la productividad de tu equipo de mantenimiento, entre otras muchas ventajas. Descubre Fractal One, el software de gestión de mantenimiento de Fractal.